Un agente de la Policía Nacional Civil, identificado como Francisco Javier Ramos Romero, perdió la vida este miércoles tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 57 de la jurisdicción de San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz. Según las autoridades, el agente que estaba destacado en la unidad de control personal del 911 se dirigía hacia su trabajo en horas de la madrugada, cuando fue embestido por un vehículo placas particulares que se dio a la fuga al momento del percance. La PNC aún no tiene evidencia del posible responsable, aunque sí confirmaron que podría tratarse de un microbus.